La pervertí sumergiéndome en su entrepierna Huela de diabla con una mirada tierna Le digo mami, siento así una figura materna Tiene estilo como las Timberland en los noventa La dopamina sale sin que te des cuenta Quiero un encerrón, me peredina, aloja el tesquelta Las cuñame la espalda, rompeme la camiseta Gendomina de por medio, tu sudor lo documenta Yo con el cuello marcado de chupetones Tú con los labios hinchados, las piernas con moretones Espejos en el techo, el piso tapizado condones Lo que te echo yo no te lo harán otros cabrones Aunque quieran ser como yo, comprándose mi ropa Sin sentir el placer de mi dedo meñique en tu boca Prueba la mía, saliva, sabor a mota La arme en tu punto que por ende esos gritos de loca Baby, por ti yo rasgo en el cielo Mientras me pides que me quede jalándote el pelo Mami, estoy pa' ti, jo, olvida los celos Me apaga los focos, no hace falta vernos Baby, por ti yo rasgo en el cielo Mientras me pides que me quede jalándote el pelo Mami, estoy pa' ti, jo, olvida los celos Me apaga los focos, no hace falta vernos Oye mujer, ponte unas rolas de hip hop, porque el coger te estimula con el ritmo No dejaré jamás de ser el mismo, aunque tu piel dentro en la cama lo valoro, te lo admito Haré un abismo donde no nos escapemos, fumemos marihuana que en la Pyrex algo bueno Soy de los que les gusta andar fumando el veneno, aparte como negarlo si tienes ese trasero No sé qué pedo man, no sé qué rollo, rollo no el resistirme mientras te follo Tenerte a la hoja hasta el último cogollo, me late santa pero más como demonio Ese demonio en realidad es buena, tan caliente tanto que a veces me quema Sin problemas y se lo pido no le da pena, es brillante igual que sus piernas en mi cuello de cadenas Baby por ti yo rasgo en el cielo, mientras me pides que me quede jalándote el pelo No me estoy patijo, olvida los celos, me apaga los focos, no hace falta vernos Baby por ti yo rasgo en el cielo, mientras me pides que me quede jalándote el pelo No me estoy patijo, olvida los celos, me apaga los focos, no hace falta vernos Tan seco en la pista, directamente desde el corazón Baby por ti yo rasgo en el cielo, vaya mas como demonio, womNatural Baby por ti yo rasgo en el cielo, might por sí Baby por ti yo rasgo en el cielo, malu Santo, nunca te fuerte Ya te��니's intovahh Baby por ti yo rasgo en el cielo Baby por ti yo te tribe so questilor bigan